Pero al rico jamás me iluminó Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo el destino Entre pobres me siento dichoso Si es amado, no doy mi amor en serio Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal y sin solo destino Que he labrado mi propio destino Retiendo la mano al pijo Pero al rico jamás me dio un mío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!